recordar es volver a vivir porque el recuerdo es el único drama que se puede ver con los ojos del alma al pasar el tiempo o quizá a través de la distancia hoy se escribe una página más en la vida de esta familia una página con letras de oro una página donde se quedan los sentimientos encontrados donde se quedan los recuerdos las lágrimas las alegrías las sonrisas el dolor y la tristeza hoy solo basta una pincelada en el recuerdo solo basta que ustedes de alguna manera imaginen lo que va a pasar hoy queremos recordar con mucho cariño y especial aprecio a doña pedrina arevalo de estrada doña pedrina ella está cumpliendo un año más y su príncipe azul su carlos mano su napoleón el hombre de sus sueños hoy se encuentra esperándole acá como en aquel momento cuando la conoció en aquel momento que hubo la primer cariño el primer beso y luego lo demás es imaginario hace más de 40 años hace más de esas cuatro décadas que tiene en el recuerdo y que de alguna manera hoy vuelve a revivir así es de que amigos esas pinceladas de amor esas pinceladas de cariño vuelven a revivir en la vida de don para todos ustedes amigos hoy queda este recuerdo grabado grabado en el alma con pétalos de rosa con esas rosas que suspiran con esas rosas que tienen lágrimas de cristal como la linda y hermosa dama que pronto estará llegando hoy acá su príncipe azul le espera y también parte de su familia hoy pues no hay mucha familia hay muy pocos porque ya no tardarán en llegar así es de que todo está preparado para este magnífico evento este evento que llenará de recuerdos de alegría y quizá de sentimientos encontrados pero qué podemos decir de rudy de esa novia de silvia que se encuentran allá en esas cuatro paredes testigas mudas de su sufrimiento allá en los estados unidos allá donde sólo les basta ver un vídeo y tener un millón de recuerdos recordar esos momentos con su papá recordar esos momentos con su mamá es lo único que queda hoy pues estarán dando un suspiro porque las teclas morenas de la marimba estarán sonando en esta casa y su eco les llegará hasta allá esa marimba reinita de granados va a caber a paz les estará brindando las melodías lindas y hermosas que van bañadas con suspiros y recuerdos para cada uno de ustedes así es de que mientras viene la cumpleañera pues nosotros estaremos acá esperando esperando ese momento trascendental ese momento agradable y por supuesto a ver si le sacamos una sonrisa a don germán para esperar a su dama de sus sueños a la dama de los sueños que lo hizo suspirar y en alguna vez lo hizo sufrir hace más de cuatro décadas pero fruto de ese amor hoy están sus hijos sobre todas las cosas sus diez nietos que también son parte de su felicidad amigos todos con esto hacemos la introducción de el evento acá en estancia de la virgen garcía perdón estancia de garcía acá en granados baja ver a paz con mucho cariño y afecto su pequeño pero gigante amigo el profesor mario barrio bueno mis amigos y ya estamos acá en el fondo así es de que acá viene la familia ella es la mamá de mi papá bueno muy bien y acá viene como se llama ella? bueno la familia sí lucio lucio estrada lucio estrada y andrea pérez así es de que acá los tenemos son los papás de don germán acá están ingresando ellos para poder compartir este momento agradable así es de que Más en adelante Ahí vienen Rezando Los papás De Don Germán Don Lucio Ahí están llegando La fiesta ha empezado La alegría ha empezado Y ahí están ya Para bailar Ahí están Es uno bonito Y alegre Bueno, viene el aplauso El aplauso fuerte Este es el ambiente De la tierra nuestra Es el ambiente De la tierra nuestra Acá en la estancia García De Granados Baja Verapaz Es una fiesta familiar La hermana La hermana De ahí le van a hacer un poco Bueno, ahí está bailando Lucio Ya, muy feliz Esta es la tierra nuestra Y para nuestros amigos Allá en Estados Unidos Bueno, acá les mandamos Estas imágenes La fiesta ya empezó El día de que la cumpleaña no ha llegado Pero la fiesta acá Ya ha empezado Este es lo bonito De poder compartir Y en los momentos agradables Todo en vida Todo en vida Y cuando se da en vida Se siente la satisfacción agradable De poder haber hecho las cosas en vida Y ya para qué en la tumba En la tumba ya no tiene Absolutamente nada Y acá concedida Y aquí concedida Está echando Así es que Qué felicidad Bueno, acá está Los lucios Con sus 98 años 98 años 98 años Con una Con una persona De Ahí está Con una jovencita Ahí está Bueno, pues Ahí está Ahora sí Como no hay hombre Pues ni bueno Alco chale Esto es una fiesta Familiar Vamos a ver ¡Gracias! 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 No se lo pueden imaginar ustedes cuando tenía 20 o 30 años, haciendo que la licita no me salga. Que sea por la licita para las tomatacas. Convivido una mención para todos ustedes en una tarde maravillosa. Donde está cumpliendo años Doña Peluta Arevano de Estrada, después de Don Germán Estrada Pérez, ella está cumpliendo sus 77 años y por supuesto se movía allá en los Estados Unidos, Silvia y Rudy, que podrán observar estas pinceladas de la genera. También está Mayra, está también Erika y Manadela, que son amigos también y que hoy comparten esa de... ¡Gracias! Bueno, pues, así es como se divierte la familia en esta oportunidad aquí en la casa de Don Germán y Doña Pedrina Arevalo de Estrada. Así es de que vamos a hacer una pausa y luego vamos a continuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!